Ya los guatos tienen tambora Ya los guatos tienen tambora Este ritmo si está caliente Pa' que lo gocen la gente Mi negra baila ahora Ya los guatos tienen tambora Este ritmo si está caliente Pa' que lo gocen la gente Mi negra baila ahora Y que mi negra lo baila Pa' que lo gocen la tambora Vamos a bailar Que bueno está Ay que rica va La tambora era para gozar Pa' que lo gocen la tambora Con la tambora más Y que mi negra lo baila Pa' que lo gocen la tambora Pa' que lo gocen la tambora Pa' que lo gocen la tambora Vamos a bailar Tamora, 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 Tamora Ay, Tamora, no baila, es la morena, es la saborosa Es que yo quiero bailar con ella, mi cintura hasta venga, goza Tamora, 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 Tamora Guacuaytambora, guacuaytambora Guacuaytambora, guacuaytambora Ahora para bailar Mosca con el coro, sabrosón La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.